Lo esperamos, lo sorprendemos con, como quien dice, con la bolsa, con el botín que se iba a llevar. Una vez aprendido el masculino, yo procedo a intentar identificar al sujeto, que sería el chofer en este caso, del vehículo. Y cuando le doy la voz de alto policía, el masculino me inscribió un arma de fuego ante la amenaza inminente y yo busco resguardo primeramente y repelo la agresión. Efectuó tres disparos de arma y nada, lo trato de correr, lo corro una cuadra y media, alcanza a tomar dominio. Es por eso que después lo pasamos a la red y fue más rápida la detención de este muchacho. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Y fue todo muy rápido, más que nada mente fría y uno se prepara cotidianamente para esto, y la verdad, sin palabras, no me lo esperaba. Pero bueno, uno tiene que tratar de resolverlo con total profesionalismo, como quien dice. Bueno, contanos, tenías chaleco antibalas, ¿cómo vas a una situación de estas características? Tengo que preguntártelo, porque uno se pregunta, ustedes están, por lo general no están identificados, uno no presume que ustedes son policías, esa es parte del objetivo de la brigada de investigaciones, ¿no? Contanos, ¿cómo estabas preparado? Yo en el momento no portaba chaleco, no portaba chaleco antibalas, lo que hicí andaba con mi arma reglamentaria, como siempre, y nada, siempre con la precaución necesaria igual, a un metro o metro y medio me identifico como policía, el masculino bajó el vidrio y, bueno, pasó lo que pasó. Pero no, es un momento de nerviosismo, tensión y adrenalina. En la persecución, plena persecución, pierdo el celular, el equipo de comunicaciones, vuelvo a ver a mis compañeros y no caía todavía lo que había pasado. Cuando recupero mi celular, pongo en conocimiento a la red policial y es para destacar el compañerismo que hay acá en la ciudad de Puerto Madryn, se hicieron presentes todos los móviles. Se realizó un operativo cerrojo y se pudo aprender al otro masculino. Y, bueno, en horas de la tarde se realizaron los respectivos allanamientos y se logró recuperar todo el botín y secuestrar dos vehículos y demás.